Siéntate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchas Aquella canción Tú no me conoces Ni yo te conozco Pero este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Sigues en mis ojos Lágrimas que correr No es que esté fumando Es que estoy llorando Y el lujo negro Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras va secando El tiempo perdido En mis ojos De todo ¡Una Sanchez! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.